Maldito alcohol, dulce tormento, que tú vas afuera, ven pa' adentro. Maldito alcohol, dulce tormento, que tú vas afuera, ven pa' adentro. Mami yo te veo, ahí con tus amigas, y todas tan bien ricas, y fuera de liga. Llama a los bomberos, que esto es tan candela, yo quiero ver si tú lo tienes a capelazo. Vámonos de fiesta, vámonos de piquete, mi mente está abierta, so trae tus juguetes, los socios míos tan locos. Tus amigas tan bien ricas, no te hagas la guajira, deja eso en la finca. Oye, vamos pa' la, pa' la, pa' la, pa' la discoteca, mami. Vamos pa' la, pa' la, pa' la, pa' la discoteca, mami. Vamos pa' la, pa' la, pa' la, pa' la discoteca, mami. Vamos pa' la, pa' la, pa' la, pa' la discoteca. Yo no quiero agua, yo quiero bebida Ahora dame un trago, un trago a la roca Dale mame, un trago, un trago a la roca Ahora dame un trago, un trago a la roca Dale mame, un trago, un trago a la roca Ahora yo te veo ahí con una nota Parece que la boca te sacó la loca Ahora yo aprovecho y traigo la otra Solo pa' darme cuenta que ustedes ya son socios Ay, mi madre mira, qué clase de intriga Ella se hace la, la santa amarilla Nosotros somos locos, yo que eres tan bien rica No te haga la guajira, deja eso en la finca Oye, vamos pa' la, pa' la, pa' la, pa' la discoteca Vamos pa' la, pa' la, pa' la, pa' la discoteca Vamos pa' la, pa' la, pa' la, pa' la discoteca Vamos pa' la, pa' la, pa' la, pa' la discoteca Ahora yo no quiero agua, yo quiero bebida Yo no quiero agua, yo quiero bebida Yo no quiero agua, yo quiero bebida Ahora dame un trago, un trago a la roca. Dale mame, un trago, un trago a la roca. Ahora dame un trago, un trago a la roca. Dale mame, un trago, un trago a la roca. Vamos a meter muela así, como los viejitos en la discoteca que te dicen. Oye mame, si yo fuera un mosquito, no, tú quieres que te muerda. Qué manera de comer miércoles.